Música Mi nombre es Marta Julia Rodríguez Cruz. Las actividades que realizó dentro de la biblioteca es atención y orientación a los usuarios, búsqueda y préstamo de libros, así como la limpieza y ordenamiento del acervo bibliográfico. También trabajo el material nuevo que llega para enviarlo a la Dirección General de Bibliotecas y lo den de alta para sus nuevas etiquetas. Algunas de las experiencias importantes para mí, significativas, ha sido en lo particular dar el 15 aniversario del Faro de Oriente, en donde la Biblioteca Alejandro Aura pues se dio la tarea de realizar el homenaje a Carlos Monsiváis. Y es donde tuve la gran oportunidad de conocer personalmente a la gran escritora Elena Poniatowska. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Pérez Cruz. Soy coordinadora de la Biblioteca Alejandro Aura de la Faro de Oriente. En estos 21 años de existencia, la biblioteca ha visto desfilar un gran número de personajes que han compartido con nosotros la palabra. En una ocasión, en agosto de 2014, Javier Sicilia nos visitó dentro de un ciclo de charlas titulado Para leer A. Y en esta charla que sostuve con él, Javier nos platicaba sobre el amor, sobre la violencia, sobre la pasión, sobre el lenguaje, sobre el arte, el perdón, la vida, la muerte, y desde luego de su pasión por la literatura. ¡Gracias!